Damas y caballeros, bienvenidos a la lección número 4. Tema número 1. Inteligencia emocional ante la incertidumbre. Actuar ante la incertidumbre inicia con las formas que cada una de las personas tiene ante esa situación y que luego redundará en percepciones y acciones que afectarán la institución. Por ello, es fundamental que se contemple como institución el reconocimiento y fortalecimiento de la inteligencia emocional del equipo de trabajo para reconocer sus formas de ser y actuar ante la incertidumbre, lo cual puede generar oportunidades y planteamientos para asumir unas orientaciones institucionales frente a la incertidumbre. Lo primero a lo que se hará referencia es cómo mantener la inteligencia emocional para obtener un mejor resultado ante las circunstancias, analizar la situación antes de sacar conclusiones apresuradas, tomar el tiempo de controlar las emociones, respirar y ver el detalle de la situación, buscar alternativas que permitan una solución inmediata al evento, manifestar a la persona indicada aquello que le esté generando una sensación incómoda, generar aprendizaje de dichas experiencias y procurar al máximo no volver a cometer las mismas falencias. Dar lo mejor permitirá atraer una satisfacción interna que facilitará el normal flujo de tus procesos. Separar este lugar como otro de los espacios de la cotidianeidad debe ser asertivo y en lo posible no mezclar esas emociones que se generan en tu ciclo familiar, de amigos y demás. Para lograr las acciones que se han mencionado es necesario hacer uso de la inteligencia racional y la inteligencia emocional, puesto que la combinación de ellas es lo que permite generar una armonía en las interacciones que se nos presentan y poder afrontar las diversas situaciones en las que se vive. Se puede entonces afirmar que la inteligencia emocional permitirá el abordaje de la incertidumbre de manera más o menos eficiente. Por tanto, se mencionarán algunas habilidades emocionales que se puedan poner en consideración para enfrentar las diversas situaciones que se puedan presentar en el futuro de las instituciones. Autoconocimiento emocional. Se trata de la habilidad de conocerse a uno mismo, identificar emociones y saber gestionarlas. Se demuestra, por ejemplo, ante situaciones conflictivas que se basan en el manejo de las diferencias interpersonales y son fundamentales para personas que trabajan en equipo. Autocontrol emocional o autorregulación. Es la capacidad para gestionar de forma adecuada la manifestación de las emociones. Se trata de una habilidad que se demuestra en la asertividad de plantear o expresar adecuadamente en el momento adecuado. Automotivación. Es saber dirigir las emociones hacia un objetivo. La automotivación es fundamental principalmente para los líderes de equipos, ya que su automotivación es capaz de contagiar al resto y de esa manera se obtienen mejores resultados. Empatía o reconocimiento de emociones ajenas. Es la capacidad para percibir lo que sienten los demás. Se trata de una de las herramientas más valoradas por parte de los colaboradores sobre sus líderes y que finalmente repercuten fuertemente en el compromiso que estos tienen con la institución. Habilidades sociales. Se trata de la capacidad de interactuar de manera efectiva con otras personas. Es capaz de establecer relaciones interpersonales de calidad y genuinas. Finalizamos entonces este microcurso reiterando que las formas de enfrentar la incertidumbre dependerán del reconocimiento del objetivo común, así como de las habilidades y experiencias de los miembros que participan en la institución. De allí que se generen acciones dinámicas y diversas que contemplen varios escenarios posibles que permitan la participación de todos quienes sean actores de la institución, desde el reconocimiento de su ser, hacer y saber.